Se llevaba mucho tiempo diciendo ya que la Nintendo Switch 2 se iba a anunciar ya. Que vamos con este tipo de noticias. Tiempo diciendo que se va a anunciar, que se va a anunciar, que se va a anunciar tal fecha, todo lo cual. Y este pasado 29, pues, te esperaba un anuncio de la Nintendo Switch 2 y, oh sorpresa, nos dieron otra noticia. No sé cuándo saldrá la Nintendo Switch 2, yo tengo mi propia opinión. Pero vamos a hablar del anuncio que ha hecho Nintendo. Vamos a ver. Venga, pongo la intro. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Edmínimos una vez más a un nuevo vídeo en este canal. Yo soy Mauro y aquí hablamos de videojuegos y anime. Pues, nada. Finalmente Nintendo hizo un anuncio, el día 29. Todo el mundo pensaba, yo también, no lo voy a negar. Que se iba a anunciar la Nintendo Switch 2. Como venía Romero hace mucho tiempo, que ya se iba a anunciar, se iba a anunciar. Al final, pues, no. Estas de lo que se han anunciado son los juegos para la online de... El online de la Nintendo Switch. Que son el Shadow of Magic Torque 2. Que eran juegos de, originalmente, Nintendo 64. Y lo que me ha gustado es que va a salir un remaster del Xenoblade Chronicles X. La Definitive Edition. Que va a estar de lujo yo. Personalmente, yo conocí la saga de Xenoblade ya en Nintendo Switch directamente. He jugado el 2, el 1, el 2, el 3. Lo he tocado, pero no lo he terminado. Y el X, por eso es un juego desconocido completamente. Para mí, sé que existía, pero nunca lo había jugado. Porque en la época que salí yo no tenía ninguna cosa en Nintendo. Piensa a ver que yo tuve un parón en Nintendo, pasé a Play, a PC, y de ahí volví a otra Nintendo Switch. Que, a ver, que no es que haya dejado las cosas del todo. Todavía sigo jugando con las de Sony, ¿vale? Y algo de PC. Y, pues, nada. Que me ha sorprendido porque Xenoblade es una saga que a mí me encanta. Que tengo todos los Xenoblade que han salido hasta ahora en Nintendo Switch. Es una saga increíble. Y, nada. Está plenada para el 20 de marzo de 1995. Que seguramente yo me voy a la pillada de salida. Seguramente. No se puede jugar con la pillada de salida. Y en cuanto a la Nintendo Switch 2, pues no lo sé. No lo sé. Yo todavía le veo algo de vidilla a la Nintendo Switch actual. No sé realmente cuándo lo anunciarán. Yo creo que ya será para el próximo año. No sé si en enero, febrero. Tal vez. No sé. Si tuviese que salir probablemente sería para marzo. Como salió la Nintendo Switch actual. No lo sé, la verdad. Pero es lo que yo opino. Podría ser. Porque el marzo es el cierre del año fiscal de Nintendo. Y bueno, las empresas en general. Y posiblemente sea ahí. No lo sé. Posiblemente lo anuncian antes. Enero, febrero, puede ser. Pero bueno. Es lo que yo opino. No sé realmente cuándo lo harán. Pero puede ser que sea para comienzos en el próximo año. Vamos a ver. Yo soy muy emocionado por esta consolita. Que a mí la Switch es una consolita que me ha gustado mucho. Me ha emocionado bastante. Me ha emocionado mucho más que otras consolas que he tenido actuales. Y yo creo que Nintendo Switch va a ser una gran cosa. Esperemos que hagan algo con la encriptación. Para que no se pirateen los juegos tan rápido. Pero creo que actualmente la Switch todavía tiene potencia. Todavía tiene un poquito de jale. Yo creo que todavía van a seguir saliendo juegos. Sobre todo remaster. Yo creo que con el remaster del Xenoblade de Cosmic X. El último año. Creo que este último año de la Nintendo Vial. La Nintendo Switch. Creo que va a ser un año de remaster. Yo espero que salga el remaster de los otros Metroid Prime. Este juego es increíble. Buenísimo. Espero que salga el Metroid Prime 2. El 3 remaster. Y a ver si sale el 4 ya. Ya se viene hace muchos años que se viene el remaster que va a salir. De hecho se había indicado. Se había dicho que estaba en desarrollo. Pero bueno. A esperar nada más. Espera. Esperemos que. Bueno. Se ha dicho el remaster del 2 y el 3. Y lo que me gustaría. Lo que a mí me gustaría. ¿Por qué no hacemos un Metroid Collection? En serio. ¿Por qué no hacemos un Remake Collection? Un Remake Collection de Metroid. Con el 1, el 2. Todos los que han salido después. El de la... Todos los que son anteriores al Dread. Pues estaría bien. Estaría bien tenerlos. En una colección. Una colección. Estaría muy bien. Eso me gustaría a mí. No sé qué opináis. Una colección del Metroid. Estaría chula. Y pues nada chicos. ¿Qué más juegos puedo decir? ¿Qué esperáis de este lanzamiento del Xenoblade con X-X? ¿Qué esperáis de la Nintendo Switch 2? A mí no me da... No tengo prisa. Por la consola. La verdad. Porque la Nintendo actual. Es un... O sea. Es una... Dentro de los suyos es un consola. Es una gran consola. Sus juegos son muy buenos. Son divertidos. Dan el máximo de la consola. Está muy bien. Bueno. Pues nada. Vamos a ver qué pasa. Como os digo. Pues Remasters. Seguramente sacarán remasters de... Que se yo. Del... Ya salió el Luigi's Mansion 2. ¿Quién sabe si sale el 1? No lo sé. Pero... Lo que está haciendo Nintendo me gusta mucho. Siempre apostando por el físico. Eso me gusta de Nintendo. Que es algo que todavía mantiene. No como en otras compañías. Que poco a poco más descartando el físico. El remaster físico. Y la verdad que Nintendo pues... Me sorprende. Y... Me emociona bastante. Pues nada chicos. Os dejo por aquí. Nos veremos en el siguiente vídeo. Comentarme. Qué opináis. Dadle like. Compartir el vídeo. ¿Vale? Y... Ayudarme a... A llevar a este canal. A ver si... Si crecemos un poquito más. ¿Vale? A ver si llegamos aunque sea a los 500 suscriptores. Más rápido. ¿Vale? Pues nada chicos. Un abrazo. Se los quiere. Y... Hasta el siguiente vídeo. Bye bye. Chau chau. Bye bye. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.